Strabababababerry, Strabababababerry, Strabababababerry Shortcake Había una vez una hermosa niña con algo especial Compartir amor con todos sus amigos será su ideal Cada vez está mejor Es divertida y dulce Strababababerry Shortcake Como un pastel de fresa Strabababababerry, Strababababerry Shortcake Strabababababerry, es divertida y dulce Strabababababerry Shortcake Como un pastel de fresa Strababababababerry, Strababababababerry Shortcake Hoy presentamos Conociendo a Strababababababerry Shortcake Bienvenidos a la tierra de Strabababababib Sabia que todo es mejor cada día Strawberrylandia es el hogar de Francita, Muffin y yo, Strawberry Chorke. Es un lugar muy hermoso para vivir. Eso es. Si te gustan las fresas, más fresas son más fresas. Las fresas crecen tan grandes que una sola cabe en una carretilla. Cuando llueve puede haber una tormenta de fresas. ¡Ah! 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 ¡Cuando neve he visto copos de uva fresa! ¡Ah! Y cuando sopra el viento... ...hace dunas fresa y montañas fresa! ¡Perfectas para deslizarse! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Nyaum! ¡Oh! 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 Tal vez a ti te guste, Strawberry, pero ¿qué hago yo? Tienes fresas y arándanos y hasta frambuesas. ¿Por qué no hay un árbol de atún? No seas tontita, ninguna fruta es de atún. ¡A eso iba! Strawberrylandia no es un lugar para gatas. ¡Ah! ¡Ah! El problema con Flan la melitrosa es que siempre ve que un vaso está medio vacío. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora, mis queridas mascotas, a desayunar. ¿Aquí tienes, Blancita? ¡Ay, Muffy! Un día tú y Blancita aprenderán a cooperar. Y un día aprenderás que mi desayuno favorito es atún. ¡Oh! Esta es mi hermana Manzanita, llamada así porque es dulce. ¡Hoy cumpleaños, un año! ¡Mira! ¡Una flor mágica! ¡Puedo pedir un deseo! Pedí una fiesta de cumpleaños para Manzanita. Es una linda bebé, ¿verdad? Ella sería más linda con bigotes y una cola. Esta es nuestra casa donde cada día somos mejores. ¡Oh! 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 Bueno, casi siempre. Mi lugar favorito es la cocina. Está perfecta para la fiesta de mi hermanita Manzanita. Lo primero que tenemos que hacer es una lista. ¿Una lista? ¿Cuánto? Necesitamos... Uno, galletas. ¡Galletas! Dos, frutas. Tres, jugo. Jugo, jugo, jugo. Cuatro, gorros de papel. Y cinco, un pastel. ¡Pastel! Algo me dice que a ti te va a encantar el pastel de cumpleaños. ¡Aten! Tendremos que viajar a tierras muy interesantes para encontrar lo que necesitamos. Yo sugiero que procuremos... No ir donde haya gente babosa de nariz mojada que ladra muy feo. ¿En tu mapa hay tierras donde se maulla o ronronea? Por favor, Flancita, será más divertido conocer toda clase de gente. No creo. Si son demasiado diferentes, no creo que nos puedan gustar. Ni creo que a nosotros les gustemos. La diferencia nos hace divertidos e interesantes. Sería un mundo aburridísimo si todos fuéramos totalmente iguales. Pero piensa qué mundo delicioso si todos fuéramos peludos y con lenguas de lija. ¡Gatito! La ruta de las fresas nos llevará al lugar que buscamos. ¡Vamos! ¡Muy! 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 ¿Hacia dónde ir? Tal vez un lugar donde hayan muchos gatitos. El rincón de las galletas suena como muchas galletas. Y eso es lo primero en nuestra lista. A veces no es tan fácil tener mascotas. Aquí estamos, el rincón de las galletas. ¿Qué dices? ¡Chemí! Tenías razón, manzanita. No puede haber un olor más delicioso en el mundo. Es el olor de unas mil galletas horneándose. Será muy fácil conseguir las galletas para tu fiesta de cumpleaños. ¿Por qué será que no hacen galletas de atún? ¡Ay, qué es este ruido! ¡Pap! ¡Pap! ¿Qué dices? ¡Pap! ¡Qué dices, el nido! ¡No puedo oírte! ¡Hay demasiado ruido! ¡Nadie como ella! ¡No! ¡No sabía que la pastelería era miedosa! ¡Oh, mucarroño! ¡Oh, doble macarroño! ¡Oh, triple doble macarroño! ¡Ay, lo siento, lo siento! Deberías... ¿Qué digo? Yo debería... No se permiten perros. En realidad eres muy lindo. Hola, mi nombre es Ginger. Hola, soy Strawberry Chorky. Mi hermanita Manzanita y mi gata Francita. Bueno, ya conoces a Muffin. Siento mucho lo que pasó. No te preocupes. Así pudimos conocernos. Ven, quiero mostrarte mi pastelería. ¿Estás segura? Por supuesto, me encantan los invitados. Aquí huele a galleta. Mira qué grande galleta. Cómo quiero una galleta. ¡Qué galleta! Y son de azúcar, de maní, de chocolate y de frambuesa. Pero mírala de fresa. ¡Qué galleta! ¡Oh! Galletosa, deliciosa, tentadora, esplendorosa, sabrosa y maravillosa. ¡Qué galleta! ¡Oh! Con azúcar y vainilla, dame una con alegría. Mira, mira, quiero esa. ¡Qué galleta! ¡Oh! Galletosa, deliciosa, tentadora, esplendorosa, sabrosa y maravillosa. ¡Qué galleta! ¡Oh! Le eché harina, dulce huevo y el azúcar de relleno. Mira, mira, qué galleta. ¡Qué galleta! ¡Oh! Galletosa, deliciosa, tentadora, esplendorosa, sabrosa y maravillosa. ¡Qué galleta! ¡Oh! Galletosa, deliciosa, tentadora, esplendorosa, sabrosa y maravillosa. ¡Qué galleta! ¡Oh! Esta máquina de galletas es increíble. ¿Cómo la llamas? La llamó la increíble máquina de galletas. ¡Oh! ¡Qué brillante! Ignora a ese agua fiestas. Bajo todo ese pelo. ¡Oh! Mi gran corazón. ¡Bravo, bravo, 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 berri! ¡Oh no! ¡Mami! ¡Ten cuidado! ¡Bravo, bravo, 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 berri! ¡Oh no! ¡No! No, 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 no! Papo. 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 ¡Oh, no! ¡Lo siento muchísimo! Muffin, tienes que aprender a controlarte. Hubiera hecho una nueva amistad. Tu nueva amiga amasó una fortuna, pero no confió en ella. Esa máquina es demasiado ruidosa y diferente. ¡Un momento! ¡No se vayan! No se llama la increíble máquina de galletas por nada. ¡Listo! Solo falta ponerla a funcionar. ¡Y ya! ¡Oh! 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 De alguna manera nos salió una galleta de atún. ¿Será que a alguien le gustaría comérsela? ¡Galleta de atún! ¡Oh! ¡Eso sí es diferencia! ¡Oh! 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 ¡Diferente! ¡Deliciosa! Y ahora la festejada hará la prueba del sabor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 ¡Eres un buen chico! ¡Eres un buen chico! ¡Ja, ja, ja! ¿Listo? Una carreta llena de galletas calientes. Y un frasco extra para la suerte. ¿Estás segura? Totalmente. Pensándolo bien, yo quería tener una... amiga. Yo también. Es bueno tener nuevos amigos y si hacen galletas deliciosas, mejor. Voy a probar una de estas después de almuerzo. Tienes razón. Muchas, muchas gracias por las galletas. Ahora, si solo existiera la máquina increíble de jugar. Adiós. Busca siempre un buen lugar. Siembra y flores nacerán. Dales agua, dales sol. Eso alegra el corazón. Eso pasa en la amistad. Si la cuidas, crecerá. Para querer y reír. Y confiar y compartir. Como flores que crecen. La amistad florece. La amistad crecerá. Si la cuidas de verdad. Y hacia el cielo llegará. Ten respeto por la tierra. Cuida el árbol y el planeta. Hará bien para sembrar. Y todo florecerá. Al amigo cuida bien. Y respétalo también. Al amigo cuida bien. Y respétalo también. Cada uno es especial. Y en el corazón están. Como flores que crecen. Como flores que crecen. La amistad florece. Y amistad crecerá. Si la cuidas de verdad. Y hacia el cielo llegará. Y hacia el cielo llegará. ¡Pumple! ¡Pumple! Perdone a mi perro, es que está emocionado. ¡Pumple! Yo también lo estoy porque creo que encontré nuevos amigos. Hola, soy Strawberry Chorky. Ella es mi hermenita manzanita. Y yo soy Naranjita. Encantada de conocerte. ¿Les gustaría tomar un poco de jugo? ¿Alguien ha dicho jugo? Hay todo el que quieras. Es el producto estrella del huerto de naranjas. Hemos llegado al lugar indicado. Necesito jugo para la fiesta de manzanita. ¡Con gusto! Síbete el que quieras. No, gracias. Todos saben que las gatas no toman jugo. Si eres buena con la tierra, ella te dará todas las delicias que necesitas. Me parece que ella no es mi peluda. Aquí no estamos progresando demasiado, ¿verdad? ¿Te gustaría tomar un poco de leche? Mil gracias, Naranjita. Eres muy amable. Fue un bonito detalle, ¿no es cierto? Lo que sigue en nuestra lista es el pastel. ¿Y si encontramos un pastel de atún con cubierta de hígado? ¿Hígado? Tranquila, manzanita. Encontraremos el pastel perfecto. Al fin y al cabo, este es el lugar más delicioso. ¡Pastelandia! Parece que cayó nieve. No, es pastillaje. Es una cubierta muy dulce. Deliciosa. Deliciosa. Los otros lugares eran increíbles, pero... ¿Este se lleva el pastel? ¡Exacto! Los pasteles son para comer, no para vivir en ellos. ¿Les puedo ayudar? Hola, soy Strawberry Chorka y Francita y mi hermana Manzanita. Les invitamos un pastel para su cumpleaños. Creo que están en el lugar. Tengo deliciosos pasteles. Si quieren, pueden seguir. ¡Bienvenidos! ¿Qué te parece un gran pastel? ¡Guau! ¡Este pesa demasiado! ¡Pesa como una tonelada! Tengo que es muy pesado para cargarlo hasta Estroberrilandia. Tengo pastel de esponja. Este es muy húmedo. Tal vez es demasiado húmedo. ¿Qué tal este pastel de chocolate alemán? No sé, ninguno es el que buscaba. Claro, yo sabía que la gente de un lugar tan extraño no podía ayudarnos. Ah, puedo hacer diferentes clases de pasteles. Si quieres encargar algo especial. ¿Ves, pancita? Diferente puede ser bueno. ¡Mira, un pastel de manzana! ¡Este es el preciso! ¡Oh, manzana! ¡Listo! ¿Y qué mensaje deseas? ¡Feliz cumpleaños, manzanita! ¡Feliz cumpleaños, manzanita! ¡No hay problema! ¡Perfecto! ¡Lo necesitamos para esta tarde! ¡Sí hay problema! ¡Es imposible! ¡No puedo hacértelo en tan poco tiempo! Siento mucho no complacerlas. Yo sola no alcanzo a hacer todo. ¡Yo tengo una idea! ¿Qué tal si trabajamos todos juntos? Por lo regular trabajo sola. Pero esto puede ser divertido. Dulce angelito, si traes la receta comenzaremos a juntar los ingredientes. Yo los agrego manzanita mezcla y francito ayudará a limpiar. ¡Ah, sí! ¡Tú, Moffy! ¡Toma de la siesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esperen un momento! ¿No acabamos de pasar por aquí? Te dije que el camino de abajo. Este camino tampoco parece ser. Sí, pero yo te dije que el camino de arriba. ¿Por qué no tomamos el del medio? Yo creo que nosotros estamos perdidos. Ya no vamos a poder hacer la fiesta. En todo caso, no iba a ser nada especial. ¿Perdidos? ¿Nosotras? ¿Y si van hacia el norte? ¿Y si van hacia el sur? ¿Quién es? ¿O al este? ¿O al oeste? ¡Hola! ¿Quién es usted? Y está el noroeste y el sureste. ¡Hola! Estamos perdidos. ¿Podrías decirnos cómo llegará? No hay problema. Yo soy la Pony Honey y soy una guía muy experta. Es demasiado complicado caminar en este lugar. No para una experta en trébol como yo. ¿Saben? Esto me recuerda cuando visitaba los campos de Scott Berry. Y el rey me invitó a un juego de polo. Hubo otra vez en que abrí el certamen de salto olímpico. Una vez pasó un trineo con renos y ellos me pidieron direcciones. ¿Qué estaba diciendo? ¿Direcciones? ¡Las necesitamos! Dime, ¿cómo podemos llegar a Sombreralia? ¿Sombreralia? Es uno de mis lugares preferidos. Es como Sobretotalia, pero menos turístico. Permítanme, yo los acompaño. ¡Sería maravilloso! ¡Muchas gracias! Pueden montarse si desean. Por lo menos hay algún progreso en cuanto a pelos y cola. ¡Pero es demasiado alta! ¡Y mira esas ridículas patas largas! ¡Lancita, por favor! Creo que aún no estamos en Sombreralia. No me digas. ¿Acaso Doña Patas nos ha hecho perder más de lo que estábamos? No lo creo. ¡Dios mío! Creo que Honey se equivocó otra vez. Vamos bien, según mis cálculos. Pero esto me recuerda a esa vez en Francia, cuando estaba trotando y luego iba a medio trote y de repente estaba galopando. No, no. Esa ya la contaste, Honey. Pero sí les conté cómo todos gritaban, ¡Viva Honey! ¡Viva Honey! ¡Apenas me vieron! Espera. ¿No sientes como si alguien te espiara? ¡Ah! 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 ¡Ah Les dije que nos estaban espiando. ¡Hola! ¿Quién eres? Yo me llamo Huckleberry. ¿Y ustedes quiénes son? Soy Estroberry Chorkade. Ella es Manzanita. Ella es Blancita. Y ya conociste a Muffin. Y yo soy Honey, la pony que habla. Y vaya si habla. ¡Tú tienes un catalejo muy lindo! ¿Tú quieres mirar? ¡Por supuesto! ¿Ves algo interesante? Yo veo un río. Parece que fuera de chocolate. Así es. Es el río Chocoloco. ¿Quieres verlo de cerca? ¿Por qué no? Por supuesto. La verdad es que buscábamos a sombrerar ya. Eso es lejos de aquí. Aquí tienes, Gatita. Mil gracias. ¿Alguien más quiere un sombrero? Están perfectos para la fiesta. Gracias por tus sombreros, Huckleberry. La verdad ya no importa si no apareció sombreralia. Sí. Encontramos sombreros y, a lo mejor, dos nuevos amigos. ¡Aquí está el río Chocoloco! ¡Aquí está el río Chocoloco! ¿Qué? ¿Qué? ¡Lobos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Ahora recuerdo cuando la reina Cocoa me montó a pelo. Hicimos a ver la puesta de sol ese día. ¡Ahora no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Martanita! Muy bien hecho, Strooperry. No puedo esperar para relatar este cuento. ¡No lo habría logrado! Para algo tenía que servir ser Tampatona. ¡Tarán! 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 ¡Vamos! Un tronco más y un vejuco. Oye, ¿a dónde vas, Muffin? ¡Strawberry! ¡Muffin! ¡My Miedo! Fiel entrenado, ¿verdad? Le gusta la diversión. Y la tendrás. ¡Manzalita! ¡Quiero que hagas esto! ¡Otel! ¡No hay nada como una balsa para atravesar un río! ¡Y nada como trabajar juntos para construirla! No sabía que fuera tan divertido trabajar en compañía. ¡No he oído eso! ¡Ya! ¡Acabamos! ¡Una linda, linda, linda balsa! ¡Volveré a mi casa en el árbol! ¡Adiós todos! ¡Adiós! ¡Ojalá nos volvamos a ver! ¡No te conté la historia acerca de... ¡Adiós, Honey Berry! ¡Adiós, Honey! ¡Fue un placer conocerlos! ¡Él no es peludo! ¡Ni con cola! ¡Ni tiene ligotes! ¡Me encanta que finalmente te intereses por un humano! ¿Un humano? ¡Rayos! ¡Es verdad! ¡Él es humano, pero... ¡Sólo pensaba en él como... ¡Francita! ¡De eso se trata la amistad! ¡Cuando te olvidas de la apariencia y buscas las cualidades interiores! ¡Es verdad! ¡Él por dentro tiene muchas cualidades de gato! Bueno, tenemos todo para la mejor fiesta de cumpleaños. ¡Ya! ¿Galletas? Están... ¿Frutas? ¿Y jugo? Están... ¿Torta? Está... ¿Sombreros? Están... ¡Tan! ¡Tan! Bueno, creo que ya está toda la lista. ¡Pero nos olvidamos de algo! ¡Se nos olvidaron los demás invitados! ¡Tengo una idea! ¡Necesitaré ayuda! ¡Yo ayudo! ¡Yo también! ¡Bien! ¡Necesitaré algunas cosas! Primero pongo papel en el suelo. Muffin se convertirá en un pincel viviente. ¡Muffin se convertirá en un pincel viviente! ¡Muffin se convertirá en un pincel viviente! Y tú, Muffin, mete tus patas y luego decoras el papel. ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Y ya! ¡Perfecto! Ahora, Francita, tú escribes la invitación. Ven a mi fiesta. ¡Muy bien! ¡Manzanita, pon más pintura y todos a trabajar! ¡Muy bien! ¡Creo que terminamos! ¡Oh! ¡Qué dicha! ¡Qué rico! ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué delicia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Me parece muy bien! Pensábamos que tendríamos una fiesta muy pequeña cuando tocaron a la puerta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Meow! ¡Los invitados! ¡Los invitados! ¡Llegaron! ¡Llegaron! ¡Ah! ¡Nieta! ¡Llegaron el preciso instante! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hola! Soy Strawberry Shark Cake. Esto es Strawberrylandia. Y estoy terminando de arreglar el árbol de Navidad. Y, en realidad, es… muy bonito. ¡Esta es mi hermanita Manzanita! ¿No les parece adorable? ¡Está comenzando a hablar! ¡Illaloja! ¡Illaloja! ¡Como que alguien quiere una nueva carretilla roja para Navidad! ¡Perdimos la otra en el río Chocoloco! ¡A mí me encanta la Navidad! En realidad, me gustan todos los días, pero Navidad es una de mis fechas preferidas. Y yo disfruto mucho hacer compras de Navidad. Este año voy a hacer una lista de mis amigos para acordarme de comprarles regalos a todos. Ella es Dulce Angelito. Dulce Angelito es tan artista, hace pasteles tan hermosos que uno no quiere comérselos. Pero tan ricos que te los comes. Va a ser difícil encontrar algo especial para ella. ¡Me pregunto qué querrá! ¡Y esta es Naranjita! Ella es una increíble jardinera. Siembra de todo. Flores, frutas... ¡Y es de los jugos más jugosos! ¿Qué puedo darle a ella que sea tan delicioso y colorido como sus jardines? ¡Y también está aquí Ginger! ¡Es tan creativa y la mejor pastelera en todo el mundo! ¡Si probara sus galletas! ¡Qué regalo podría encontrar para Ginger que sea tan maravilloso como sus propias creaciones! ¡Y no puedo olvidar a Huckleberry! A él le encanta la aventura. Siempre está escalando o paseando. ¡Wesh! En su monopatí. ¿Qué puedo regalarle a Huckleberry? ¿Algo rápido? ¿Algo sobre ruedas? No va a ser fácil escoger un regalo para él. Y claro, están mis mascotas. ¿Flancita, mi gata? Ella es Flancita. Es especial, con una... Personalidad especial. Va a ser difícil encontrar el regalo perfecto para alguien tan exigente. Y mi perro Muffin. Muffin es muy loquito y muy divertido. ¿Qué le gustará? Algo tan gracioso y loquito como él. ¡Ten mucho cuidado, Muffin! ¡Aaah! 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 ¿Cómo estás, Papá Noel? Caramelo, pan de miel. Regalos compraré. Un patín o algún cojín. Un árbol de Navidad. O una almohada donde saltar. Eso yo les daré. ¿Cómo estás, Papá Noel? Caramelo, pan de miel. Regalos compraré. Un gorro inglés, un ajedrez, una guitarra o un pastel. Un juguete o más bien un arbolito de Navidad. Eso yo les daré. ¿Cómo estás, Papá Noel? Caramelo, pan de miel. Regalos compraré. Un bastoncito de cristal. Un gran sombrero o tal vez un muñequito de papel. Un árbol de Navidad o una almohada donde saltar. Eso yo les daré. ¿Cómo estás, Papá Noel? Caramelo, pan de miel. Regalos compraré. Un tenedor, un borrador, una canción para cantar. Un gorro inglés, un ajedrez, una guitarra o un pastel. Un juguete o más bien un arbolito de Navidad. Eso yo les daré. Un regalo y mil abrazos. Eso yo les daré. Cantas muy bien, Strawberry. Pero recuerda, esas notas altas son dolorosas para los oídos sensibles de una menina. Sí, Flancita. Ella es un poco gruñona, pero en todo caso es una gata excelente. Mmm, ¿qué es esto? Mi lista de Navidad. Precisamente estaba pensando qué te iba a regalar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viva listo! ¡Ay, Muffin! ¡Que puedo coser esto! ¡Ay, Muffin! No compres nada. Ojalá cambies de parecer, Francita. Es muy agradable recibir regalos. ¿Y ahora dirás que es tan agradable dar como recibir regalos? Era precisamente lo que iba a decir. Lo siento, Strawberry, pero la Navidad no es para mí. Todos se vuelven tan melosos y ridículos. Creo que voy a tomar una larga siesta el 23 de diciembre y despertaré el 1 de enero. De hecho, creo que voy a tomar unas clases de hibernación. ¿Hay osos aquí? ¿Tortugas? ¡Alguien, por favor, enséñame cómo hibernar a tiempo para Navidad! ¿Alguien mencionó hibernar? Hola, Honey. No puedes hibernar. Eres una pony. Sí, sí, pero mis viajes me han llevado a muchos lugares y créeme, soy una experta. Sí, la verdad es que he viajado por ríos de oro y montes de caramelo duro, tierra de nieve y helado, desiertos ardientes. Sí, yo sé, yo sé. He escalado las cumbres terribles del Kilimanjaro, donde todo lo guardan en jarros. Cuéntame más, por favor. Claro, me encanta. ¿Supiste de los gatos de Katmandú? ¿Los gatos de dónde? ¿De dónde? No, de Katmandú. Que te mandan lo que quieres tú. ¿Mandan qué? No mandan qué. Te mandan lo que quieres. No, 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 no. No dicen nada. Nunca. No me importa. Entonces no hagas preguntas tontas. Cierra los ojos. Es un placer. Respira hondo. Y piensa en cosas bellas y especiales. ¿Tengo que hacerlo? Bueno, creo que cualquier pensamiento feo sirve. La hibernación de Flancita parece funcionar. Bueno, tal vez yo sea la mejor yegua hipnotizadora del mundo. ¡Sí! Gracias. ¿Ves? Todo está en la voz. Yo hablo muy... despacio... con una voz... suave. Casi me hipnotizo yo misma. Creo que si quieres una carretilla roja para Navidad a manzanita. Comienzo a tener buenas ideas para los regalos de todos. Especialmente el mío, espero. Por supuesto, Honey, nunca me olvidaría de ti. Pero ahora estoy tratando de pensar qué le doy a Huckleberry. Espero que se me ocurra algo antes de que se me acabe el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Ginger! ¡Naranjita! ¡Dulce angelito! ¡Hokulberry! ¡Hola, Strawberry! Vinimos a ayudarte con el árbol. ¡Yo traje galletas! ¡Ay, muchas gracias, Ginger! No veo la hora de probarlas. Tienen una forma algo aburrida. No encuentro mis cortadores de Navidad. No sé qué los hice. ¡Ay, Ginger! ¡Son tan deliciosas! Siempre hacen las galletas más sabrosas. ¿Ves? A todos nos encantan. ¿Quieres probar mi sidra de ciruelas dulces? Sí. El único problema es que tuve que hacerla con manzanas porque no tenía ciruelas. No importa, Naranjita. Va a estar muy deliciosa en todo caso. Y yo traje pastel de ángel. Es el que más me gusta. Es el cielo de los pasteles. Estoy muy feliz de verlos, pero vinieron un poco temprano este año y no he acabado mis compras navideñas. O sea, que no ha comenzado. Cielos, ¿te alcanzará el tiempo? Claro. Yo sé exactamente a dónde llevarla. ¡Adiós! ¡Ya volvemos! Mientras tanto, pónganse cómodos. Solo dime qué me comprarás. No puedo. Quiero que sea una sorpresa. Ojalá tuviera idea de lo que le voy a comprar. Pony, tenemos que hacer muchas compras en muy poco tiempo. Conozco el lugar preciso. Y aquí está... ¡Mira, Holiday Latia! Una tierra donde hay millones de luces y de color. Campanitas de cristal y cantos llenos de ilusión. ¡Ya sé! Esta tierra se llama Holidaylandia. Holidaylandia, linda y traviesa. Holidaylandia, cuanta riqueza. Holidaylandia, un hermoso país. Con niños y niñas compartiendo amor. Canticos de Navidad y decoraciones por montón. Guirnaldas que brillan más. Es tiempo de celebrar. ¡Oh, Ginny Pony! Y por doquier se puede ver un cantor con su tambor. Es tan lindo cuando dan su sonoro. ¡Ratatatatá! Holidaylandia, linda y traviesa. Holidaylandia, cuanta riqueza. Holidaylandia, un hermoso país. Con muchos caballos de cara feliz. Cada noche hay un pulgón. Cada noche hay un pulgón. Un lucero brilla por la paz. Por un nuevo año entrará. Esperanza, vida y prosperidad. Holidaylandia, linda y traviesa. Holidaylandia, cuanta riqueza. Holidaylandia, un hermoso país. Con muchos juguetes. Para disfrutar. Todos los ponis les brindan amor. Lugar de alegría. Holidaylandia, un hermoso país. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Bienvenidas al Valle de los Dulces! ¿Puedo ayudarles en algo? Sí, por favor. Prueba una ciruela dulce. ¡Vamos, prueba! Muchas gracias. Están jugosas y muy dulces. No me llaman nada de los dulces por nada. Ahora díganme, ¿en qué les puedo ayudar? Estoy buscando un regalo para mi amiga Naranjita. ¿Y cómo es ella? Discúlpeme, estimada Ada, pero ¿por qué tiene que decirle eso? Si sabemos algo sobre ella, será más fácil encontrar un regalo que le guste. Bien, yo le diré que le puede gustar. Puede ser una de estas sillas de montar. Pero ella ni siquiera monta caballo. Y tampoco es un caballo, ¿ves? Tenemos que comprarle algo que le guste a Naranjita. Algo importante para ella. ¿Quién no querría una silla de montar? Mira, Honey, ponte en el lugar de ella, por favor. Sí, sí. ¿Qué tipo de cosas le gusta hacer? Le gusta mucho sembrar, cultivar y le gustan todas las frutas. Le gusta hacer sidra de ciruelas dulces cuando hay ciruelas. Entonces, este arbusto de ciruelas dulces puede ser lo ideal. Oh, muchísimas gracias. Dime, ¿cuánto te debo? ¿Qué tal unas fresas jugosas? Aquí no están en temporada. Son tuyas. ¡Feliz Navidad! ¡Jugosas! ¡Muy jugosas! ¡Tal vez demasiado jugosas! Este es el mercado de bastones de caramelo. Este es el lugar para el regalo de Ginger. Sí, sé cuál es el regalo perfecto. Una linda silla de montar. Yo no sé, Honey. Tal vez sería el regalo perfecto para ti. Creo que a Ginger le gustaría algo relacionado con galletas. Hay tantos bastones de caramelo aquí. Eso no tiene nada de malo. ¡Auxilio! ¿Esos bastones dijeron auxilio? Yo oí como si lo dijeran. Por aquí, por aquí. ¿Alguien dijo algo? ¿Pero quién? ¿Es que puede haber demasiado de algo bueno? ¡Imposible! Definitivamente alguien me está hablando. ¡Mi nombre es Strawberry Sharky! ¡Soy el vendedor de dulce! Yo sé. Hay demasiado dulce en mi nombre. Y peor. Hay demasiados dulces en la tienda. ¿Cómo así? Todo lo que tenemos son bastones y más bastones. Todos los que compran aquí se llenan tanto de comer bastones que no pueden comer su cena de Navidad. Cada hora salen cerca de 10,000 bastones de caramelo. ¿Por qué? Alguien tocó la llave de la increíble máquina de bastones. Y algo sucedió. ¿Increíble máquina de bastones? Me recuerda la increíble máquina de galletas que mi amiga Ginger inventó. Yo sé cuál es el regalo perfecto. Pero primero necesito tu ayuda. Si alguien no detiene esta máquina, el mundo quedará cubierto de bastones y bastones. ¿Usted no sabe que tiene vendedor de dulce? Infortunadamente, no. Bueno, para mí sería un honor ayudarle a investigar. Pero necesito ayuda. ¿Creen que pueden hacer una de esas pirámides? ¡Sí, claro! ¡Tadá! ¡Un poco más! ¡Miren! ¡Encontré el problema! ¡La llave está en posición de alto! ¡Ajá! Tal vez deberíamos cambiarla a medio. ¡Me parece una buena idea! ¡Dios mío! Pensé que bastaría. ¿Y qué tal si la ponemos en bajo? ¡Esa sí es una idea! ¡Tú eres nuestra heroína! ¡Viva el tercer victorio! ¡Viva! 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 Gracias, pero no lo habría podido hacer sin ustedes. Tal vez a tu amiga Ginger le gusten estos. ¿Cortadores de galletas? Déjame pagar con fresas. ¡Ella va a estar feliz! Ya se ha hecho más que suficiente por nosotros. Permítenos darte una colección de los mejores bastones del mundo. ¡Oh, muchas! ¡Muchas gracias! Esta carretilla es perfecta para mi hermanita. Y compartiré estos bastones con mis amigos. Oye, ¿tú no quisieras tener un regalo solo para ti? ¡No, Honey! Hasta creo que me gusta más dar regalos que recibirlos, ¿sabes? Vaya, qué extraña idea. Nunca pensé que saldríamos de allá. Siempre me preguntaba qué quería decir demasiado de algo bueno y ahora lo sé. Eso creo. Mira, mi dulce pony. Estamos entrando al bosque de Holida y Latia. Este debe ser el bosque más espléndido del mundo. ¡Ay, tampoco es para tanto! Yo he visto muchos otros bosques espléndidos. Bosques de secoya de pino y tantos otros. ¡Sí! Pero este es de ventad increíble. ¿Dónde encontraremos una silla de montar para Dulce Angelito? Mira, Honey, yo no sé qué haría Dulce Angelito con eso. ¿Por qué? ¿A quién no le gustaría algo así? A mí me fascinan. Las sillas de montar son bonitas, pero tú eres una pony. Y las sillas de montar son para los ponis. Pero Dulce Angelito no es una pony. Podría ser mitad niña y mitad pony. ¿Sabes? En mis viajes he conocido gente así. ¡Feliz Navidad! ¡Estamos arriba! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! Los ángeles en las copas de los árboles nos hablan. ¡Oh! ¡Oh! Me gustan mucho, pero a veces se me atraviesan. También tengo que comprarle algo a Flancita. Ella cambiará de parecer acerca de los regalos cuando despierte. Yo puedo ayudar. ¿Qué le gusta a ella? Bueno, le gusta dormir. ¿Y qué te parece un sauce dormilón? Con eso querría dormir mucho más. ¡Ajá! Tal vez ella quiera un árbol despertador. Yo no creo. Ella se enfurece cuando alguien la despierta. ¡Oh! Es algo difícil. Ya les conté que ella es una gata. ¿Una gata? ¿Por qué no lo habías dicho? Necesita un árbol gato. Algo que se parece a ella y que pueda arañar. Bien. El árbol gato es perfecto para Flancita. Y aquí hay un regalo especial para tu amiga Dulce Angelito. ¡Bien! Dos regalos en el mismo lugar. Un árbol gato para Flancita y un ángel para Dulce Angelito. Eso es lo que yo llamo progresar. ¡Con mucho gusto! ¿Seguro que Flancita no preferiría una silla de montar? No. Este árbol gato es perfecto. Si se despierta de su siesta. No puedo creer que Flancita siga dormida. Fofi no la puede despertar. ¿Alguien quiere comerse otra galleta? No, gracias, Ginger. No soy capaz de comer más. Yo tampoco. ¿Así de malas están? ¡De buenas! Oh, son las mejores galletas que he comido y comido. Lo mismo digo yo. Creo que me estoy sintiendo mal. ¿Por qué se estará demorando strawberry? Bueno, espero que no le haya tocado una nevada. Creo que debe estar mejor que nosotros. Pero, ¿cuánto tiempo toman unas compras de Navidad? Tal vez Stroke Birdie esté perdida. Pero, ¿cómo puede estar perdida si está con Honey? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Ya te había dicho que creo que un excelente regalo para Muffin sería una silla de montar? ¡Ojo! Ni quería un perro con una silla de montar. ¿Cómo te sentirías si Muffin te regalara un hueso? ¿Un hueso? ¡Qué tontería! ¿Qué podría ser un pony con un hueso? ¡Luz, color y fantasía! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡Lo tengo! ¿Una pechera con campanas? ¡No! ¡Un collar con campanas! ¡A Muffin le gustaría! ¡Le gusta hacer ruido! ¡Y así sabríamos cuándo se acerca él! ¡Qué felicidad! ¿Estás segura que la tienda queda en la calle de las canciones? Positivamente. He estado aquí un millón de veces. O fue solo una. Pero sé que hay una puerta roja. O será verde. Ojalá lo encontráramos pronto. ¡Está oscureciéndose mucho! ¡Qué frío! ¡Aquí está! ¡Este es el lugar de las campanas! ¡Hola, amigos! ¡Yo soy Strawberry Sharkcake! ¡Y esta es mi amiga Honeypone! ¡Mucho gusto en que puedo ayudar! ¡Estamos buscando una campana! En este almacén tenemos todo tipo de campanas. De eso no hay duda, Carolina Canción. ¿Hay sillas de montar con campanitas? No. Pero hay una para vacas. ¿Y qué tal? Estribos con campanitas. No, Honey. No. Tenemos correos con campanas. ¿Riendas, entonces? ¿Una cobija con campanitas? ¿Y qué tal un timbre para la puerta? ¿Entonces una bolsa para comida con campanitas es imposible? Esperen, tengo lo que quieren. ¿De verdad? ¡Una para el elefante! Honey, mira. ¿Me cambiaría unas fresas frescas por este lindo collar? ¡Pero claro! Tienen collares con campanas. Muchas gracias. ¡La la 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 la! ¡Veamos! Tenemos el árbol de ciruelas para Naranjita. Los moldes para Ginger. El collar para Muffin. El árbol gato para Flancita. La carretilla para Manzanita. Y el ángel para Dulce Angelito. Pero todavía nos falta Huckleberry. Tal vez vayamos hacia el norte, en las afueras de Holidaylandia. Ajá. Puede ser peligroso, pero podemos manejarlo. Dime que tienen de malo las afueras de Holidaylandia. ¿Qué hay de malo? Las afueras hacia el norte lindan con el polo norte. El suelo es helado. Un caballo puede resbalar desde la cima del mundo y caer en un abismo sin fondo. ¿No sabes la historia de Ralph, el reno de la cola morada? No. Yo no sabía que existieran esos renos, Honey. Por supuesto que no. Sabes, Ralph iba por las afueras del norte. Se cayó por una grieta y nunca más se supo de él. Tenemos que seguir hasta allá. ¿Tú crees? ¡Estoy decidida! ¡Huckleberry es mi amigo! ¡No puedo olvidar su regalo! Bueno, Strawberry, nos arriesgaremos. A pesar de ser miedoso y helado, y que los que van pocas veces se regresan. O era en las afueras norteñas de Nuevo México. ¡Gracias por ayudarme a helar, Honey! ¡Hace mucho frío! ¡Debemos estar cerca del polo! Claro que esto no es tan frío como el polo sur o el congelador. Creo que tendremos que devolvernos, Honey. Sin un regalo para Huckleberry. Parece que el viento nos lleva aún más lejos de la casa. ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Santo cielo! Este puede ser uno de mis viajes más memorables. Tengo que tomar muchas fotos. ¡Sonríe! ¡No, no te sueltas! No alcanzo a decirte lo feliz que me siento de estar aquí. Yo nunca me imaginé conocerte en realidad Y nunca pensé viajar y encontrar este lugar Esto es una fantasía, aunque todo es tan real Y es una gran alegría, sí, jo, 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 jo Hola, me encuentro aquí, me siento tan feliz ¿Será verdad o será que es un sueño? Hola, me encuentro aquí, sin duda es así La estrella más brillante me saluda Yo nunca esperé conocerte en realidad Soñé con saludarte en tu hermoso trineo Y si nos acompañas, el más feliz soy yo Vienes de tierras lejanos a escucharme Jo, 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 jo Hola, ella está aquí, se siente tan feliz ¿Será verdad o será que es un sueño? Hola, ella está aquí, sin duda es así La estrella más brillante la saluda La estrella más brillante la saluda Yo también estoy feliz con tu visita He sabido que ha sido muy, muy buena, ¿verdad? Ahora, ¿qué regalo te gustaría de Navidad? ¿Por qué lloras, Strawberry? ¿Tienes miedo de no recibir lo que quieres? No, creo que no voy a encontrar un regalo para mi amigo Jokulberry Tengo tantos amigos tan queridos Y solo quiero conseguirles a todos algo que les guste Ah, Strawberry, encontrarás un hermoso regalo para tu amigo ¿De veras? ¿Y cómo sabes? Sé todo sobre tus amigos, Strawberry ¿No sabes que veo cuando están dormidos o despiertos? Ahora, ¿qué quieres tú para Navidad? Ah, yo no sé No quiero nada en realidad Solo algo para Jokulberry Una silla de montar Un cepillo Riendas nuevas Una nueva cobija Desenredador Muchas zanahorias Algo de heno Nuevas cerraduras Discúlpame, Papá Noel Pero tenemos que irnos ahora ¿Tan rápido? No te he presentado a mi esposa Ni has montado en mi trineo Quisiera verlos, pero... Pero si yo no he terminado de informarle lo que quiero Estoy segura que él tiene una idea muy clara Sí Voy a listar todo Claro que sería más fácil si tuviera una silla de montar, creo Pensándolo bien, yo también tengo que irme Es casi nochebuena ¡Dios mío! Aún no sé qué regalarle a Jokulberry Tengo la idea de que muy pronto lo sabrás ¿De veras? Soy Papá Noel, ¿recuerdas? ¡Cecosas! ¡Eso sí! Gracias, Papá Noel Conocerte fue el mejor regalo que he tenido Y un regalo que es todavía mejor para mí ¡Adiós, Strawberry! Adiós, Papá Noel ¡Que tengan una feliz, feliz Navidad! ¡Oh, ho, ho, ho! Los caminos están pésimos ¿Sabes? Me recuerda la vez que... Más tarde, Honey No creo que podamos regresar a Estroperrilandia Tiempo para Navidad No, Honey No pienses así ¿Qué? Toma eso ¡Y tú, toma eso! ¡Eso es muy divertido! ¿Tú nunca tuviste una guerra de nieve? Yo fui una de las organizadoras de la primera olimpiada de bolas de nieve He visto la nieve más nevada del mundo En el monte harina y claro, cumbres ojuelosas ¡Toma eso! ¡No me diste! ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal darle a Huckleberry una bola de nieve? Más aún Toda una montaña de bolas de nieve ¡Le encantará! Todavía creo que un buen galápago sería lo mejor ¡Muy bien, listo! ¡Ya están las bolas de nieve! ¡Tenemos un viaje largo todavía! ¡Así que vámonos! ¡Andando! Finalmente volvimos ¡Ya quiero entregar los regalos! ¡Oh, no! ¡La nieve se derritió! ¡Todo se arruinó! ¡Lo siento, Strawberry! ¡Entonces encontré el regalo perfecto para cada uno! ¡Pero se mojaron un poco! ¡No importa, Strawberry! ¡Me puedes dar el mío un poco mojado! ¡Poco mojado! ¡En realidad están muy... ¡Muy, pero muy mojados! ¡Eso no importa! ¡Lo que importa es que estamos juntos! ¡Mmm-m! ¡La Navidad es amor, no regalos! Hay millones de regalos que puedes conseguir Pero el que tengo yo es el más especial No tiene ningún empaque ni se puede comprar Ese regalo es tuyo Y se llama amistad Es la amistad Algo especial Tus amigos de verdad Contigo estarán Hay algunos regalos que tú podrías tener Pero el que tengo yo es para compartir No tiene ningún precio Ni adornos de papel Es la amistad que llega A tu vida con amor Es la amistad Algo especial Tus amigos de verdad Contigo estarán Tengo solo un regalo que siempre llevaré No importa donde vaya, estará allí No pide nada a cambio, solo busca ayudar Es la amistad que llena A tu corazón de amor Es la amistad Es la amistad Algo especial Tus amigos de verdad Tus amigos de verdad Contigo estarán Bueno, Strawberry Ya déjate de bromas, ¿sí? ¿Cuáles bromas, Naranjita? Dijiste que los regalos se habían dañado ¡Es cierto! ¿Y estos qué son? ¡Dios mío! ¿De dónde salieron? ¡Mi caquilla nueva! ¡Gracias, Strawberry! ¡Este es perfecto! ¡El mío también! ¿Cómo adivinaste lo que yo quería? ¡Buenos días para todos! ¡Ay, me siento tan relajada! ¡Feliz Navidad, Blancita! ¿Es algo por moi? Después de una buena semana de sueño He cambiado de opinión Los regalos valen la pena ¡Bolas de nieve! ¡Genial! ¡Y la nieve está intacta! ¡Qué bien! Pero dime, ¿cómo lo hiciste? ¡Fue muy difícil! ¡Fue muy difícil! ¿Para mí? Vaya, Muffin, pero no has debido ¿Un hueso? ¿Un hueso para un pony? Creo que... ¿Ves, Honey? ¿Recuerdas lo que te dije? Cuando das un regalo hay que pensar en quién lo recibe Y lo que a esa persona le gusta Entiendo Ahora entiendo ¡Oh! Casi se me olvida, Honey ¡Tengo algo para ti! ¡Oh! ¡Una silla de montar nueva! ¿Cómo supiste que eso era lo que quería? Me encanta la Navidad Es muy hermosa Los regalos me fascinan Todo es maravilloso ¿Para mí? ¡Oh! Esto es muy lindo Es grandioso Tener siempre a mis amigos A mi alrededor ¡Oh! Además Creo que después de mi excursión de compras Necesito una siesta Fue una buena broma, Strawberry Por un momento pensé que los regalos se mojarían Bueno, en realidad Gracias, Papá Noel Gracias, muchas gracias ¡Feliz, feliz Navidad! ¡La mejor del mundo! Hoy presentamos La primavera de Strawberry Shortcake Bienvenidos a Strawberrylandia Donde todo va creciendo y mejorando Bueno Casi siempre Ha habido un invierno muy fuerte Viento que ruge Hielo resbaloso Gran cantidad de lluvia Y tanta nieve que no he visto mis amigos en semanas Menos mal que tengo sus retratos Y así no se me olvidarán sus caras Aquí está Dulce Angelito Ella es una verdadera artista Hace los pasteles más maravillosos del mundo La verdad es que sus pasteles me hacen tanta falta como ella Esta es Naranjita Es tan divertida Y si viera su jardín Siembra de todo Por lo menos cuando brilla el sol Ginger hace las mejores ganas Y las galletas que existen De chocolate De almendras De mantequilla Y de maní ¡Ah! 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 Y Jokulberry anda por todas partes en su monopatín. Pero él tampoco ha podido venir desde la última nevada. ¡Oh! En fin, la buena noticia es que ya viene la primavera. ¡Pera! ¡Se me olvidaba! ¿Tú no sabes qué es primavera, verdad, Manzanita? ¡Es maravillosa! Tiempo, tiempo de primavera. ¡Qué alegra tu corazón! Tiempo, tiempo de primavera. De alegría y felicidad. El sol sale iluminando. Todo brilla alrededor. Las flores y las abejas se divierten con su luz. Tiempo, tiempo de primavera. ¡Qué alegra tu corazón! ¡Qué alegra tu corazón! ¡Tiempo, tiempo de primavera! Tiempo, tiempo, tiempo para cantar. Tiempo, tiempo de primavera. Tiempo, tiempo para bailar. Tiempo, tiempo de primavera. La vida es linda cuando, de repente, la primavera está. Además, en primavera es cuando hacemos la siembra en Estroberrilandia. Sembramos en primavera para que más tarde haya una nueva cosecha de fresas. ¡Ah! 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 Debe una vez. Primero, hagamos una lista. ¿Por qué hablan tan duro? ¡Trato de dormir! ¡Flandsita, Mother! ¡No es hora de dormir. ¡Ya viene la primavera! ¡Hay que trabajar! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, necesitamos una pala. ¡Pala! ¿Y un palustre? ¡Paustre! ¿Todo esto es necesario? Sí, Francita. Trabajar es divertido si se trabaja en compañía. ¿Necesitamos una regadera? ¡Aquí está! ¡Todo listo! ¿Y no se te olvidó una cosa? A ver... ¿Pala? ¿Palustre? ¿Regadera? ¡No! ¡Tenemos todo para sembrar las semillas! ¡Oh! ¡Sí! ¡Menos las semillas! ¡Brillante! ¡Vamos, Francita y Muffin! ¡Ayúdenme a escoger! ¡Tenemos arándanos, moras, grosellas, fresas, frambuesas, cerezas y muchas más! ¡No derrames nada, Muffin! ¡Oh! ¡No escucho lo que me ayudan! ¡Muffin! ¡Muffin! ¡Oh! ¿Pero cuándo llegará la primavera? ¡Para poder jugar afuera, escuchar las aves y ver salir todas las flores! ¡No quiero seguir esperando más tiempo! ¡Muffin! 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 ¡Una mariposa! ¡Es señal que llegó la primavera! ¡Hola, Strawberry! ¡Hola, Manzanita! ¡Hola! ¡Dulce angelito! ¡Qué alegría volver a verte! Traje un pastel para ustedes ¡Esponjosísimo! Dedos de reina ¡Amabilísimos! Y a estos yo los llamo garras de oso ¡Oh! ¡Son muy llamativas! Pruebas son deliciosas ¡Son muy deliciosas! Strawberry, después de comer yo te ayudaré a sembrar La primavera debe estar por llegar, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ocleberry, sí te fue tan mal! Eso estuvo muy cerca ¡Muy cerca! Strawberry, vine a ayudarte a sembrar ¡Viene la primavera! ¿Cuándo? ¡Ya muy pronto! ¡Siempre viene en marzo! ¿Y qué día es hoy? ¡21 de marzo! ¡Oh, ya tendría que haber llegado! ¿Alguien dijo primavera? Una vez en el Palacio de Menta, los tulipanes estaban tan altos que llevé a la reina para que ella los pudiera oler. Luego fue lo de Moffindel. ¿Ya les conté de la primavera de Moffindel? ¡Siempre! ¡Ya comenzaste la siembra, Strawberry! ¡Y vine a ayudarte! ¡Esto es muy lindo! ¡Todos trabajando juntos! ¡Vamos a terminar rápido! ¡Huckleberry, tú y Francita caben los surcos en el huerto de fresas! ¡Cómo digas! ¡Hala! ¡Esparcen la semilla en los surcos! ¿Ya les conté que regué semillas en Ciudad Girasol? ¡Y las regué tan bien que los girasoles crecieron hasta las nubes! ¡Tenías que subirte en una escalera alta para verlos! ¡Eso fue poco después! ¡Muy bien todos! ¡Esto es espléndido! ¡Solo tenemos que trabajar juntos y terminaremos en un instante! ¡Ahora a trabajar! ¿Qué te pasa, Moffind? ¿Quieres ayudar también? ¡Tal vez tú puedes... ¡Supervisar! ¡Oh! 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 ¿Algo anda mal? ¡Ah! ¡No puedo rociar las semillas! ¿Por qué no? ¡Porque no se pueden rociar hasta que no estén sembradas! ¡Y yo no las puedo sembrar hasta que caben los surcos! ¿Por qué no están cavados? ¡Yupi! ¡Mira, Strawberry, una flor de los deseos! ¡Puedes pedirle uno! ¡Ojalá lograra que todos trabajáramos juntos! ¡Huckleberry, la cinta no más! ¿Por qué? ¡Si es muy divertido! ¡Yo sé! ¡Pero todos tenemos que estar listos para la primavera! ¡Eso es perder el tiempo, Strawberry! ¡La primavera no vendrá este año! ¡Claro que va a venir! ¡Sí! ¿Y dónde está el sol? ¡Y la brisa tibia! ¿Y por qué queda escarcha en el suelo, Strawberry? ¿Primavera? ¿Perdía? ¡Yo no sé, Manzanita! ¡Tal vez debería ir a buscarla! ¿Yo puedo ir también? ¡Por favor, Strawberry! ¡Yo también! ¡Pero tenemos tanto que hacer aquí en Strawberrylandia! ¡Eso no es divertido! ¡Huckleberry, trabajando juntos terminaremos rápido! ¡Y puede ser muy divertido! ¿Qué tal si trabajamos y trabajamos y si trabajamos juntos rápido será? Porque si trabajamos y trabajamos juntos divertido y rápido será Los castores van Los castores van, se reúnen ya Y muy juntos trabajan sin parar La abejita se sentiría muy mal Si tuviera que hacer sola la miel ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Trabajamos! ¡Sí! ¡Trabajamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Trabajamos juntos rápido será porque sí! ¡Trabajamos! ¡Sí! ¡Trabajamos juntos divertido y rápido será! En equipo trabajando estamos Porque todo así será mejor Encuentra un vecino o un amigo Trabajar unidos es genial Tienes que saber Que para triunfar Con esfuerzo todo podrás lograr Lo mejor de ti Debes siempre dar En cada cosa que hagas Tus huellas se quedarán ¡Sí! ¡Trabajamos! ¡Sí! ¡Trabajamos! ¡Sí! ¡Trabajamos juntos rápido será porque sí! ¡Trabajamos! ¡Sí! ¡Trabajamos juntos divertido y fácil! ¡Trabajarás que es genial! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Prime de abuela ¡No! 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 Esto es más divertido que cualquier trabajo Dime, ¿cómo es eso? El árbol tiene hielo. Yo sé. Puedes sujetarte de esa rama. Ay, yo no puedo. ¿Por qué no? Porque tus patas me están tapando los ojos. Lo siento. Listo. ¿Alguien mencionó la palabra divertido? Vamos, Flancita. Esto es increíble. Lo logramos. No. ¡Ee! ¡Ah! ¡Oh, Miao! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Miao! ¡Oh! 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 Esta es la primavera menos primaveresca que ha habido. Los tulipanes quieren salir, pero cambian de parecer. Los tulipanes quieren salir, pero cambian de parecer. Los tulipanes quieren nacer, pero hace demasiado frío. Las ardillas que han dormido todo el invierno tienen tantas ganas de despertarse. Pero es tampoco el sol y oscuro el día. Que siguen pensando que sueñan. ¡Strawberry! ¡Estoy feliz de verte! ¡Hola, querida amiga! ¿Qué pasa? No ha llegado la primavera al rincón de las galletas. Eso es lo peor que nos ha podido pasar. ¿Te provoca? ¡Gracias! Si la primavera no viene al rincón de las galletas, se quedará sin ingredientes antes de que se acabe el verano. Dime por qué se quedan sin ingredientes cuando no llega la primavera. La primavera nos trae calor para que el grano madure. Las gallinas necesitan comer grano para poner huevos todo el año. Y el sol de primavera hace que crezca el pasto. Las vacas comen pasto. Para darnos la leche Con la que hacemos mantequilla Y cada verano los granjeros siembran su trigo y caña de azúcar Con ellos hacemos harina Y azúcar Y una vez que las gallinas, las vacas y los granjeros han hecho su trabajo Me toca a mí hacer el mío Ellos me dan los ingredientes más frescos para hacer las mejores galletas del mundo ¡Tú sí que haces las mejores galletas! Como lo puedes ver, Strawberry, no puedo hacer mi trabajo horneando galletas Y las gallinas y las vacas y los granjeros tampoco pueden trabajar Ellos no pueden hacer sus trabajos sin la primavera ¿No hay primavera? ¿No hay galletas? No, esto es muy serio ¿Sabes algo, Ginger? Iba caminando buscando la primavera ¿Quieres venir conmigo? Mira, un Narciso Esta es una señal ¿Qué quieres decir, Strawberry? Los Narcisos solo florecen en primavera Si hay uno florecido, la primavera no puede estar lejos Mira, allí hay otro Y aquí hay otro Y aquí hay otro ¡Oh, no! Solo hay hielo ¿Dónde está la primavera? ¡Hola, Naranjita! ¡Hola, Strawberry! ¡J! ¡Hola, Muffin! ¿Qué dicha estar con ustedes en un momento como este? ¿Un momento como cuál? Sin la primavera Sin la primavera Nada florece en el huerto de Azahares Es cierto ¿Dónde están mis motales? Les traje un poco de jugo Aunque ya no queda mucha fruta ni jugo en el huerto de Azahares Yo siempre trabajo duro cada primavera podando Y abonando todos mis árboles frutales Para que puedan dar cantidades de frutas maravillosas Siempre es divertido Porque nunca trabajo sola Ayuda a las aves Las abejas y las mariposas Miren esa crisálida Sin la primavera No puede haber mariposas Gracias ¿Dónde podrá estar escondida la primavera? Mira, Naranjita Nosotros también la estamos buscando Creo que entre todos podemos encontrar a la primavera Juntos ¿Qué estamos esperando? ¿En dónde estarás buscando estoy? Mirando aquí Mirando allá Busco una abejita Volando feliz Busco flores de primavera Corre, corre, strawberry, corre Tras las flores de primavera Corre, corre, strawberry, corre Tras las flores de primavera Corre, corre, strawberry, corre Tu mariposa Tu mariposa Sabes quizás ¿Dónde se encuentra la primavera? Una vez tal vez noticias nos dé De las flores de primavera Corre, corre, strawberry, corre Tras las flores de primavera Corre, corre, strawberry, corre Tras las flores de primavera Si estás aquí Ven, dímelo a mí Oigo algún ruido Sí Miro hacia allá Busco algún retoño Tierno y feliz Busco flores de primavera Corre, corre, strawberry, corre Tras las flores de primavera Corre, corre, strawberry, corre Tras las flores de primavera Corre, corre, strawberry, corre Tras las flores de primavera Corre, corre, strawberry, corre Tras las flores de primavera ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, la primavera siempre comienza en el zarzal de arándano. ¡Sí! Tal vez encontremos una clave allá. Yo no lo sé. El zarzal de arándano es algo miedoso. ¡Oh! ¡Qué va, Ginger! El zarzal de arándano no es miedoso. Bueno, no demasiado miedoso. Parece que ya estamos en el zarzal de arándano. Es muy miedoso, Strawberry. Las matas de arándano ni siquiera tienen hojas. Solo zarzas y espinas. ¡Ay! ¿Quién fue? ¡Nadie! ¡Me enredaste! ¿Ese es el río Chocoloco? Todavía congelado. Parece como helado de chocolate. Y sabe todavía mucho mejor. ¿Alguna señal de primavera? Aquí no. Bueno, tal vez llegó al río y cambió de parecer. ¿Qué fue ese pom, pom, pom? Es un gusto extraño con cabeza de tronco. ¿O un perro tronco? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tranquilas! ¡Es solo Muffin! ¡Aú! 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 ¡Tranquilo, Muffin! A ver, les ayudo con eso. Gracias, señor No nos hemos presentado Yo soy el abuelito invierno Encantada Yo soy Strawberry Sharky Ellas son mis amigas Ginger y Naranjita Y ya conocí a mi perro Muffin ¿Y qué están haciendo en el zarzal de Arándalo? Bueno, nosotros buscamos la primavera porque ya debería estar aquí Sí, la niña no llega ¿Niña? ¿La primavera es una niña? Sí, y no es mucho mayor que ustedes Trae la brisa cálida Y el sol Y buenas lluvias a muchos países Pero parece que ella ya no quiere hacer su oficio Yo termino el mío Pero no puedo irme a casa hasta que ella no venga ¿Usted sabe dónde podemos encontrarla? Vayan al país de las estaciones ¿El país de las estaciones? Ella debe estar allá Pero ¿dónde queda ese país? Fíjanos, por favor Seguir en su agosto ¡Roy! ¡Roy! Roy, Roy! ¡Creo que ya vamos a encontrar el país de las estaciones! ¡Pero, Strawberry! ¡Llevamos siglos caminando! Pero si no encontramos la primavera, no podré sembrar mis fresas. Naranjita no podrá cultivar sus frutas y Ginger no podrá hacer más deliciosas galletas. ¡Tienes razón, Strawberry! ¡Esto es importante! ¡Oh! ¡Un arciso florecido! La primavera no puede estar muy lejos de aquí. ¡Mira! ¡Qué bueno cuando trabajamos juntos! ¡Sí! ¡Me duele el lomo! ¡Ah, Flancita! ¡Tú sabes que es divertido! ¡Sí! ¡Más divertido que caerse de un árbol! Oye, Flancita, ¿a qué puedo acabar más rápido que tú? ¡De acuerdo! ¡Ah! 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 Me lanzaste barro en la cara. Perdóname, Francita. Fue sin culpa. Sí, ya lo vi. Creo que vamos a tener que limpiar todo esto juntos. ¡Debemos estar muy cerca! ¡Miren! Los árboles muestran las estaciones. Eso debe ser una clave. ¡Y esto también! ¡El país de las estaciones! Sabía que lo encontraríamos. Vengan a jugar. ¿Quién dijo eso? ¡Vamos! ¡Vengan a divertirse! ¿No quieren hacer ángeles de nieve? Miren, Muffin está siendo un perro angelito. Hola. ¿Cómo te llamas? Él es Muffin y yo soy Strawberry Sharky. Ellas son mis amigas Naranjita y Ginger. ¿Hacemos bolas de nieve? ¡Claro! Nos encantaría seguir jugando, pero tenemos que trabajar. ¿Ahora? Pero este juego es muy divertido. Estamos buscando la primavera. Si no viene, no puedo sembrar mis lindas fresas. Y yo no podré hacer mis deliciosas galletas. Y yo no tendré frutas para hacer el jugo más jugoso de todo el mundo. Y además está el abuelito invierno, que ni siquiera puede volver a casa. ¿Es tan necesaria la primavera? ¡Claro que sí! ¡Es cuando todo aquí vuelve a crecer! ¡Vuelve a la vida! ¿Qué sabía del mundo sin ella? ¡Miserable! ¡Oscuro! ¡Muy helado! Yo no sabía que ella era tan importante. ¿Importante? ¡Todos dependemos de ella! Tal vez yo puedo ayudar. Tal vez yo puedo ayudar. Es que... Yo soy primavera. ¿Tú eres primavera? Mejor nos vamos ya. ¡Tengo mucho que hacer! ¡Espera! ¿Cómo vas a llevarme? En la primavera, todos los países. ¿Y cómo haces para que sea rápido? Tengo una danza especial. Un llamado especial. Y un canto especial. Y una varita mágica muy especial. ¡Genial! ¡Increíble! ¡Espera y verás! ¡Adiós! 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 Primavera. Primavera. Llegó. Primavera. Primavera traigo, lo sé, mi varita mágica, todo cambiará. Le pongo todo más color, la diversión ya comenzó. Primavera, llegó, el invierno se fue adiós. Primavera, llegó. La primavera, la primavera, la primavera. Primavera, llegó. ¡Aquí es! ¡Es Troferilandia! ¡Es muy, muy linda! ¡Y ahora será más hermosa! ¡Hola! ¡Ya regresaron! ¡Y trajimos la primavera! ¿Qué quieres decir? Bueno, yo veo todo muy invernal. ¿Honey, Dulce Angelito, les presento... ¡Snowberry! ¡Hola! ¡Ya era tiempo! ¿Encontraron la primavera? Como les decía, aquí se encuentra. ¡Atención a todos! ¡Es ella! ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Te presento a Huckleberry, Flancita, Dulce Angelito y Folly! ¡Me da gusto conocerlos! ¡Y cómo sé que tú sí eres, primavera! ¡Miren esto! ¡Oh, pointando! ¡Oh, pointando! ¡Oh, pointando! ¡T Hermano! ¡Driveí, así que, save the sun! ¡Es Magaluza! ¡T Dude, 순ver! ¡Me convenciste! ¡Suscríbete y activa la campanita! Tú y tus amigos me enseñaron a cumplir con mi parte cuando había un trabajo que hacer. Creo que Flancita y yo también aprendimos algo. Así es. Tenemos que poner de nuestra parte. Y hablando de cumplir deberes, ¿no tenemos que sembrar algo? ¡Claro que sí! ¡Vengan todos! ¡Ya vamos a comenzar! ¡Suscríbete y activa la campanita! No me los des a mí. Ginger tiene la razón. No hubiéramos podido hacer nada de esto sin ti. Sí. Lo único que faltaba era que cada uno hiciera su trabajo. Eso además de... ¡Trabajar juntos! ¡Sí! Hoy presentamos... La amistad, un gran tesoro Bienvenidos a Strawberrylandia. Soy Strawberry Chorky. Y hoy es el día más emocionante especialmente para Honey. Es que nuestra amiga Honey se va de viaje para... La Ciénaga Malvavisco. Un lugar fabuloso. Un lugar tan fabuloso. Voy a dejar que Honey les cuente. ¿Qué aventura me espera? ¿Alguno de ustedes ha estado en la Ciénaga Malvavisco? Sí, pero... Bueno, me imaginaba que no. Es un pantano malvaviscoso y muy pegajoso. Y tienes que tener mucho cuidado de no caerte adentro. ¿Queda muy lejos, Honey? ¡Uy, sí! Se pasa el arrecife de presas y se brinca y salta por las islas flotantes. ¿Islas flotantes? ¿Qué? Queda abajo de la banana split gigante. No veo la hora de salir. Pero primero una galletita. Bueno, tal vez solo una. ¡Y un jugo! Yo no me opongo. ¡Muchas gracias! Bien, ahora sí tengo que salir. ¿Sin pastel? No, no podría sin un poco de pastel. Linda fiesta, Strawberry. Gracias. No podíamos dejarte ir sin una despedida. Bien, y para demostrarles mi agradecimiento, les traeré regalos a todos. ¡Hurra! Veamos. Para Strawberry, una bolsa grande de malvaviscos. ¡Rico! Dulce angelito para ti, crema de malvavisco. ¡Gracias! Strawberry, malvaviscos tostados. Muy bien. Naranjita, malvaviscos de naranja. Ginger, malvaviscos de chocolate. Y para manzanita, malvaviscos miniatura. ¡Lico! Honey, vas a gozar tanto. Eres afortunada en poder ir a esa gran aventura. Sí, me hubiera encantado ir contigo. Con el tiempo. Se necesita experiencia y un no sé qué para hacer este viaje. Primero, iré a las Islas Pan de Sándwich. Debo llevar mis botas. Me podría mojar saltando por encima de las medusas de gelatina. Y untarme toda de barquillos con crema. Iré al Monte Caramelo junto al río. Te conhielo pues la vista es muy bonita desde allí. Subo al Cerro Macarrón y que no es nada para un boni. Y hay un mundo que me espera solo a mí. Ten buen viaje, ten buen viaje. Corre sin cesar, disfruta el galopar. Ten buen viaje, ten buen viaje. No olvides escribirnos. Pásalo bien. El gran río de helado, sin dudarlo, nado y nado. Hay comitas por montón al otro lado. Y en el club de los pudines que conmigo son afines, probaré cubierta blanca con anís. Ten buen viaje, ten buen viaje. Ten buen viaje, ten buen viaje. No hay tiempo que perder, el sol se va a ocultar. Ten buen viaje, ten buen viaje. Toma lindas fotografías. Pásalo bien. Hay millones de rosquillas y galletas de vainilla que se encuentran en este lugar secreto. Donde se dan esos helados tan cremosos y adornados con frambuesas y cerezas para mí. Ten buen viaje, ten buen viaje. Ten buen viaje. No debes demorar o tarde llegarás. Ten buen viaje, ten buen viaje. ¡Te extrañaremos! ¡Sí! ¡Inviétete! ¡Perfecto! ¡Quédate un mes más! ¡Sí! ¡Pásalo bien! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Me duele! ¡Honey! ¡No estás tan mal! Mmm... ¡Sí lo estoy! ¡Es horrible! ¡Ninguna pata de Pony en la historia de las patas de Pony ha dolido tanto como la mía! ¡Oh! ¡Ah! ¡Te voy a dar un juguito, Honey! Mmm... ¿Y eso cómo va a sanar mi pata? ¡No lo hará! ¡No lo hará! ¡Pero tal vez te mejore el ánimo! Mmm... ¡Tengo que irme ya! ¡Se supone que me voy para la Ciénaga de Malvavisco! ¡Mira, Honey! ¡Vas a tener que descansar tu pata unos días! ¡Sí! ¡Es la única manera de sanarla! ¿Unos días? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero ya me siento tan, eh! ¡Tan, eh! ¡Tan, eh! ¡Encerrada! ¡Exactamente! ¡Díganme! ¿Qué voy a hacer aquí en la casa de Strawberry tanto tiempo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Mira el vaso! ¿Mirar el vaso? ¿Puedo hacerlo por un segundo, pero por días? ¡No, Honey! ¡Estoy intentando explicarte algo! ¡Mira el vaso de jugo! ¿Lo ves mitad lleno o mitad vacío? Si me preguntan a mí, está mitad vacío. ¡No seas tonta! ¡Está en mitad lleno! Mmm... ¿Cuál es? Depende de ti. ¿Cómo? ¿No lo ves? ¡Es como lo miras! Estar mal de una pata puede ser horrible, pero no tiene que ser malo del todo. En realidad, tener la pata mala puede ser algo bueno. ¿Cómo? Puedes quedarte con tus amigos y divertirte. ¡Genial! ¿Divertirme? ¿Con la pata mala? Vas a ver, Honey. Vamos a lucirnos inventando modos de divertirte. Es imposible. ¡Aquí vienen las galletas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ven lo que decía? Tal vez si alguien me masajea la pata pueda mejorar más rápido. Yo lo hago. ¡No! ¡Lo estás haciendo mal! Lo siento. ¿Qué tal así, Honey? Demasiado suave. ¿Qué tal así? Muy duro. Dios mío. ¿Quién? ¿Yo? Toma. Gracias, Zanzita. Esto debe funcionar. No, no es ni lo uno ni lo otro. ¿Sabes, Honey? No estás ayudando mucho. Pero estoy herida. Sí, lo sabemos. Y lo sentimos. Pero tienes que hacer un pequeño esfuerzo. ¿Qué? Tienes que ser más paciente. Eso incluye ser agradecida con las personas que te están cuidando. Después de todo, todos y cada uno de nosotros estamos haciendo lo que podemos y tú no pareces apreciarlo. Claro que lo aprecio. Pero lo apreciaría más si me ayudaran a mejorar. A eso es a lo que me refiero, Honey. No podemos ayudarte si no nos ayudas. En vez de criticarnos todo el tiempo, podías decirnos con amabilidad qué necesitas, ¿ve? ¿Qué es? Lo veo. Strawberry, tal vez puedas ponerme más hielo. Está bien. ¡Ay! ¡Está muy frío! Esto va a estar más difícil de lo que pensaba. ¿Alguna sugerencia? ¡Oh, Dios! Huckleberry, me trajiste una cobija azul y yo te había pedido una rosada. Está bien, Honey. No, este jugo está helado. Yo lo quería al clima, Naranjita. Soy una pony, no un pingüino. Sí, Honey. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Por cuánto tiempo tengo que aguantar esto? Ojalá lo supiera, Honey. Han pasado días. Honey, ha sido más o menos una hora. Bueno, parecen muchos días. No sé cuánto tiempo pueda resistir así. Yo no sé cuánto más podamos resistir nosotros. Ya nos está volviendo locos. ¿Es tan mandona? Toma estas galletas, Honey. ¡Ginger! Tienen solo chocolate. Yo quería chocolate con nueces. No maní esta vez. Sino castañas. Pero las avellanas no están mal. No puedo más, Strawberry. Nosotros tampoco. Mejor vámonos. Esperen. No se fallan. Pero Honey no nos aprecia. Molesta todo el tiempo. No podemos hacer nada para contentarla. Honey se está portando así porque está aburrida. Tenemos que entretenerla. ¿Cómo lo hacemos? Se comió todo lo que hay en la casa. Y no se puede mover. Así que no podemos ir afuera a buscar fresas. Un momento. Tengo una idea. A todo el mundo le gusta la magia, ¿no? Oh, ¿tú sabes hacer magia? He practicado un poco. Pero conozco a un mago que es bueno. Se presentará cerca al zarzal de arándano. Esta es su última noche. Creo que lo puedo conseguir. Huckleberry, dame una almohada. Debo darme prisa. Adiós. Hacia la derecha. No, mucho más a la izquierda. No, no, no. En la mitad, por favor. Bueno, ¿y cuánto tiempo tardará ese mago en llegar? Vamos, no tenemos que esperar a que alguien nos entretenga. ¿De veras? No, inventémonos algo nosotras. Pero a Honey lo que le gusta es correr, viajar y tener muchas aventuras. No importa, nosotras podemos divertirnos aquí en la sala. ¿Cómo? Con ella das felicidad. Contigo siempre está. De tu mente no se va y hasta puedes viajar. A lugares llenos de vida, música y color. Y te estoy hablando de la imaginación. En el aire siempre está y la puedes encontrar. Busca un sueño para dar. Es la imaginación. Ella te da alegría, fantasía y libertad. Solo debes llamarla y a tu vida acudirá. Medias viejas sin el par, son actores de verdad. Tú las puedes fabricar. Imaginación. En el aire siempre está. Y la puedes encontrar. Busca un sueño para dar. Es la imaginación. Ella convierte al mundo en un espléndido lugar. Puedes contar un cuento y dibujar. Libros para disfrutar, platos para preparar. Una nueva diversión, imaginación. En el aire siempre está. Y la puedes encontrar. Busca un sueño para dar. Para dar, para dar. Es la imaginación. ¿Qué les parece si pintamos caras en nabos? Oh, ¿por qué no hacemos un establo con pan? O exprimamos naranjas y limones a ver quién termina más rápido. Hagamos unos títeres. Vaya, todo suena buenísimo. ¿Qué hacemos primero? Cualquier cosa. Menos los títeres o lo de los nabos. Y olvidemos la competencia del jugo. Bueno... No, no. No, no. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Má! Creo que voy a llegar muy tarde. Nada que hacer, Strawberry. Lo intentamos todo. Honey no quiso hacer galletas negras, ni blancas, tampoco de nuez. Ni imprimir su casco, ni hacer títeres. Ni jugar, ni hacer adornos lindos de Navidad con naranjas. Mmm, con naranjas. ¿Qué problema? Tendremos que inventar otras cosas. ¿Honey Bunny? ¿Te gustaría disfrazarte? No, gracias. ¿Qué tal jugar a esconder la herradura? Lo hicimos en el barco budín de higos. ¡Arreglemos flores! Prefiero comérmelas. No es que no me haya aburrido nunca en el pasado. Me aburrí una vez unos segundos durante el viaje a la cañada acaramelada. Y me aburrí ligeramente por un minuto luego de subir por la trocha tapioca. Nunca les conté de la vez que iba escalando por el... ¡Sí! Y del día que salté por encima... ¡Ya lo oímos! Pero sí les conté del momento que decidí... ¡Una y otra vez! Ese es un buen cuento. ¿A qué ibas? Hagamos cualquier otra cosa. Muy bien, Honey. ¿Alguna idea? Ni pensar en bailar naturalmente. ¡Esperen! Tengo una idea. ¡Una muy buena idea! Les voy a contar lo del día en que no llovió en Estroverrilandia. ¡Ah! Es una verdadera historia. Me encantan las historias. Ya lo sé, Honey. Eso fue lo que me dio la idea de contar esta. ¿Es una historia de aventuras? ¡Claro que sí! ¡Ah! Como ustedes bien saben, recogemos las fresas en primavera. Pero solo si antes ha habido buena lluvia. Y en el año al que me refiero no la hubo. Ni una sola gota. ¡Derible! Así fue, Manzanita. ¡Fue horrible! ¡Ah! Todas las plantas se secaron. No me podía imaginar un verano sin fresas. ¡Oh! ¡Oh! Sin pasteles de fresa. Sin mermelada de fresa. ¿Qué podía ser peor? Tenía que hacer algo. ¡Inmediatamente! Entonces resolví ir a buscar agua. ¡Ah! ¡Oh! Estoy segura que aquí debe haber agua. ¡Ah! No, solo estoy yo afilando mis dientes. ¡Ah! ¡Cielos! ¡Es un castor! ¡Discúlpame! Mira, si tú quieres agua, debes ir a la quebrada mágica. Nunca he oído hablar de ella. Es fácil de encontrar. Verás, solo hay que ir por aquí y por allá. Déjate guiar por tus pies. Voy a ver. Vale la pena, porque allá encontrarás la quebrada más hermosa, mágica y fantástica que hayas visto jamás. Aquí hay una quebrada, pero no parece ser muy mágica. Es de chocolate. ¿Pero qué debo hacer con ella? Oh, yo quisiera... Quisiera que fuera una malteada de fresa. ¡Es genial! Realmente era la quebrada mágica lo que era fabuloso, pero no resolvió mi problema. Oh, si solo se convirtiera en lluvia. ¡Oh, Dios mío! Hasta una quebrada mágica tiene límites. La lluvia necesita nubes. Oh, dime cómo voy a encontrar una nube y una nube con quien yo pueda hablar. Ven conmigo y te mostraré. ¡Ah! Fue un vuelo maravilloso. Pude ver toda Strouberrilandia desde arriba. ¡Strouberry! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡Allá! ¡Salta! ¿Estás seguro? ¡Ahora! ¡Ay, lo siento! ¿Te hice daño? No, es que no estoy acostumbrada a la gente. ¿Te puedo ayudar en algo, niña? Bueno, sí. Es que hace mucho tiempo que no ha vuelto a llover en Strouberrilandia. ¿Me dices a mí? Y quisiera saber si tú pudiera solo, ¿sabes? Eso es imposible. ¿Imposible? ¿Por qué? Para que una nube llueva, tiene que llorar. Y a mí nunca me dan ganas. ¡Qué bien! Bueno, no tanto. Necesitamos la lluvia. De otra forma, no habrán fresas en Strouberrilandia. Pero desde que estoy sobre Strouberrilandia, no tengo razones para llorar. Yo soy muy, muy feliz. Ese sí es un problema. ¿Y no puedes hacerte la que estás triste? Tal vez así te pondrías a llorar. No, eso no funciona. ¿Qué hacemos? Ya sé cómo puedes estar contenta y hacer llover en todo caso. Puedes pensar en cosas felices. ¡Ah! Eso es fácil. ¿Pero cómo puedo hacer que llueva? A veces uno es tan feliz que llora de felicidad. Bueno, podría intentarlo. ¿Lo hago ahora? Todavía no. ¿Por qué no ahora? Ah, ah. Solo piensa en todas las cosas que te ponen feliz. ¿Cómo? Eres una nube. Puedes flotar en un cielo grande y azul. Y hablar con las aves. Sí, claro. Y lo mejor, haces lluvia. Con ella todo puede crecer. Eso es todavía mejor. Es que las lágrimas de tristeza no son las únicas que hay. Existen también de felicidad. ¡Ah! 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 Y desde entonces, siempre hemos tenido buena lluvia en Estroberrilandia. ¡Oh! ¡Qué bien! Cuenta otro. ¿De veras quieres oír otro cuento? ¡Claro! Es lo que necesito. Mi pata ya se siente mejor. Es porque no estabas pensando en ella. Además, todo mejora siempre. ¿No lo sabías? Cuando veas todo gris y no estés muy feliz, bota las penas lejos y sigue mis consejos. Baila el boogie boogie. Doop, doop. Baila el boogie boogie y no podrás parar. Baila el boogie boogie. Doop, doop. Y como el sol podrás brillar. Un día invernal hace sentir muy mal. Más pronto se despeja y las nubes se alejan. Baila el boogie boogie. Doop, doop. Baila el boogie boogie y no podrás parar. Baila el boogie boogie. Doop, doop. Y como el sol podrás brillar. Baila el boogie boogie boogie. Sí, baila el boogie boogie boogie. Doop, doop. Bing, bing. Tus tristezas se fueron por ti. Tus tristezas se fueron por ti. Esa boca de pez. Volteala al revés. Y un día aburrido será el más divertido. Baila el boogie boogie. Doop, doop. Baila el boogie boogie. Y no podrás parar. Baila el boogie boogie. Doop, doop. Y como el sol podrás brillar. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Y ahora vas a brillar. Chicos, ¿hacemos teatro de títeres? ¡Títeres! Ya te dije, no me gustan los títeres. ¿De verdad? Pero son tan divertidos. ¿Qué no te gusta de los títeres, Honey? Es difícil decir. ¿Por qué? Bueno, nunca los he visto. Pero si los hubieras visto, creo que sería tu pasatiempo favorito. Listo. Veamos cómo son. Voy a contar un cuento sobre el huerto de Azaares. Es sobre la vez que sembré un árbol de jugo que daba pequeñas jarras de jugo. Los árboles de jugo no existen. Eso pensaba. Pero deseaba muchísimo un árbol de jugo. Era más fácil que tener que exprimir la fruta para hacer los jugos. Es que a veces hay que exprimir y exprimir para no sacar ni siquiera una gota. Entonces, un día, ¡ahí estaba! ¡Un árbol con jarras de jugo! ¡Guau! ¿Y qué pasó? Espera, lo adivinaré. Recogiste las jarras y las vaciaste en un gran... No, eso no es. Hallaste una semilla de jarra, la sembraste y... ¿Qué? Desgraciadamente, era solo un sueño. Pero fue el sueño más jugoso que he tenido. ¿Dónde quedará el teatro? ¡Ahí está! Ojalá esté a tiempo. Demasiado tarde. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el mago? Ya terminó y se fue. Creo que está en Sombreralia. Sombreralia es muy lejos. Y mis amigas me están esperando para el espectáculo de magia. No quiero fallarles. Lo siento. No importa. Yo conozco otro mago. No tiene mucha experiencia, pero algo puede hacer. ¡Buena suerte! Gracias, la necesito. ¡Guau! ¡Hola, pequeño! ¡Ah! Final. Fue un cuento muy jugoso, Naranjita. ¡Sí! ¡Muy jugoso! ¿Y ahora qué hacemos? Cuenten otro. Yo tengo uno. ¡Bravo! Bien, ¿qué estás esperando, Ginger? ¿Cuándo lo vas a contar? ¿Sólo cuando tú pares de hablar? Hace un tiempo, en el rincón de las galletas pasó algo muy terrible. ¡Ah! Se me acabó el chocolate picado. ¡Ay, no! Esta es mi última bolsa. Claro que puedo hacer galletas de azúcar y de mantequilla de maní y macarrones. Pero la verdad es que una galleta sin chocolate es como... una cara sin sonrisa. Por eso me fui hasta la Villa de los Chocolates. Pero parecía que no hubiera nadie. ¡Hola! Me senté en una trufa de chocolate a pensar. ¿Qué estás haciendo? No lo pude resistir. Pero no debes comerte los muebles de la gente. Perdóname. Me encanta el chocolate. Y más cuando estoy preocupada. Y ahora estoy... muy, muy preocupada. Tanto que me comería un sofá y hasta una mesa. ¿Cuál es tu problema? No tengo chocolate picado para mis galletas. ¿Sabes en dónde lo consigo? ¿Chocolate picado? Aquí nunca lo podrás conseguir. Pero el conejito me dijo a dónde ir. Allá. ¡Ah! El arcoíris al final tiene una olla con oro. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pero solo es oro lo que hay en la olla. A menos que pudiera cambiarlo por chocolate picado. ¿De qué me sirve? ¡Qué tonta! Mira más cerca. Mmm... ¡Son monedas de chocolate! ¿Qué más esperabas en la villa de los chocolates? Llévate todas las que quieras y luego las picas. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ey, dejame ayudarte! ¡Oh! ¿Qué es? Gracias. ¡Y adiós! Era el chocolate más delicioso. ¡Qué bien! Y desde entonces voy hasta la olla de oro cada vez que me falta el chocolate picado. Fue un cuento muy dulce, Ginger. Sí, pero está muy tarde. Manzanita, ya te tienes que acostar. ¡Otro cuento, otro cuento! Bueno. Sí, otro strawberry. ¡Por favor! Pero yo ya les conté uno. Alguien más tiene que hacerlo. ¿Quién quiere el cuento de mi primer pastel de cumpleaños? ¡Yo! ¡Ya estaba lista para escribir feliz cumpleaños! En pastillaje de colores. Y salió blanco. Ya no quedaban colores. ¿Cómo iba a decorar el pastel a tiempo para la fiesta? Entonces tuve una idea. Pétalos de rosa para el rosado. Arándanos para el azul. Y hierba para el verde. Mezclé cada uno en el pastillaje. Pero algo andaba mal. Era duro. Dinos, ¿qué hiciste? ¡Cuenta! Caminé. Y caminé. Pero en ningún lugar veía colores. Entonces, llegué al bosque pastel esponfoso, donde en todos los árboles crecen pasteles. Ya tenía tanta hambre que tuve que comer algo. Y desde entonces, siempre supe dónde buscar colorantes para mis pasteles. ¡Cuenta! 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 ¡Otro cuento! ¡Otro cuento! ¿Pueden contarme otro cuento? ¿O cuento yo uno? Yo no sabría. He visto muchos otros bosques bellísimos. De secuoyas y pinos. De secuoyas y pinos y muchos más. ¿Qué quieres decir? Nunca les conté que esparcí semillas en Ciudad Girasol. Me fue tan bien que los girasoles crecieron hasta las nubes. Uno tenía que subirse a una escalera larga solo para poder olerlos. ¿Alguien quiere un poco de jugo? ¡Jugo hico! Y esta vez que abrí las olimpiadas de salto de obstáculos, recuerdo que... Eso ya lo contaste. ¿Huckleberry? ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Oh, yo... Bueno, no pude conseguir el mago para el espectáculo. Les quedé mal a ustedes. No, Huckleberry. Nos hemos estado divirtiendo mucho. ¿De veras? ¡Claro! Y Honey se ha vuelto una paciente paciente. ¿Honey? Eso sí es magia. Entra y verás. ¡Hola a todos! ¡Miren quién llegó! ¡Hola! No pude conseguir el mago. Tranquilo. Nos hemos divertido entre todas. ¿Quieres hacer algo, Huckleberry? Bueno, he estado practicando algunos trucos, pero tengo que mejorar. ¡Sí que eres fabuloso! ¡Vamos! ¡Sí, hazlo! ¡Tú puedes! ¡Por favor! ¡Listo! Escojan una carta. Cualquiera. Bueno, yo primero. ¿Tu carta es siete de tréboles? No. ¿No? No. ¿No? ¿Es el nueve de corazones? Ah, ah. ¿Es un seis de diamantes? Lo siento. Les dije que no era muy bueno. No lo tomes tan mal. Todo el mundo se equivoca cuando está aprendiendo. Haz otra prueba. Oye, yo no sé. ¡Por favor! ¡Otra prueba! ¡Otra prueba! Está bien. Aquí va otra. ¿Alguien me presta un sombrero? Yo. Toma este. ¡Abracadabra! ¡Listo! ¡Aparece! ¡Onejo! ¡Onejitos! ¡Guau! ¡Cómo lo hiciste! ¡Es magia! ¡Ese truco fue maravilloso! ¡Asombroso! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Guau! Esto es genial. Puedo ser un mago en vez de tener que traer uno. Esto es divertido. ¡Hurra! ¡Qué bien! ¡Mi pata sanó! Bueno, gracias a todos por sus excelentes cuidados. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, honey! ¡Divírtate mucho! ¡Lo haré! ¡Adiós, honey! ¿Eso fue un estornudo? ¡Adiós! ¡Estás resfriada, honey! ¡Ahora ya no puedes irte! Entonces, debo esperar algunos días. Tengo aquí a mis amigos y nos divertiremos tanto juntos. Eso es lo que llamo, ver el vaso a mitad. Ah, digo, completamente lleno. Siempre hay dos lados para ver qué diferentes son. Uno arriba y otro abajo, tú decides cuál. Yo siempre estaba en el peor y por fin aprendí que hay siempre un lado más feliz y entonces escogí. Porque todo es como lo ves, todo es como lo ves. Haz una sonrisa de verdad. Es feo por el revés, lindo si así lo ves. Sé felicidad, felicidad. Siempre hay dos lados para ver qué diferentes son. Uno ríe y otro llora, tú decides cuál. Yo andaba triste y deprimida, pero decidí cambiar el llanto por la risa para ser feliz. Porque todo es como lo ves, todo es como lo ves. Haz una sonrisa de verdad. Es feo por el revés, lindo si así lo ves. Sé felicidad, felicidad. Quería todo para mí, sin devolver jamás. Ya sé que al ser amiga fiel, nada me faltará. Porque todo es como lo ves, todo es como lo ves. Haz una sonrisa de verdad. Es feo por el revés, lindo si así lo ves. Sé felicidad, felicidad. ¡Felicidad! ¡Vamos, Honey! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Puedo escuchar otro cuento? ¿O cuento yo uno? Yo sé más trucos de magia. ¡Eso! ¿Quién me ayuda a hacer otra comedia de títeres? Podemos jugar Ponle el tallo a la fresa. O al ahorcado. O también bingo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!